Hola, bienvenidos a Contraviento y Marea. Estamos ubicados en la carretera 187, kilómetro 12.8, en Loíza. Nosotros somos un restaurante y barra y ofrecemos comida de fusión caribeña. Nosotros ofrecemos espacios para todo tipo de eventos, desde cumpleaños, actividades corporativas y ambiente familiar. Actualmente ofrecemos todo tipo de bebidas. Algunos de los favoritos de nuestros clientes son el champán, mojito y todo tipo de cerveza local e importada. En cuanto a la comida, a nuestros clientes se encanta el plato Contraviento y Marea, que es nuestra versión de mar y tierra. Tenemos los fish tacos y los tostones rellenos. Para pasar un buen rato con la mejor vista de todo Puerto Rico, los esperamos a todos en Contraviento y Marea, en Loíza. Para conectarte con nosotros, búscanos en nuestras redes sociales como Contraviento y Marea PR o en nuestro website en Contraviento y Marea PR.com.